Bien, por fin después de mucho tiempo y había dicho que si me compraba Kevin tenía que comprarme a Hot Shot Llegué a la conclusión de que ya teniendo a todos los alienígenas de Bendy Exceptuando a Cannonball Omni Enhanced Hacía falta ir por los villanos Así que no me aguanté y el otro día fui a la tienda y me encontré a este bebé A esta figura de Hot Shot Que es bastante grande, bastante genial y bastante hermosa Así que no me lo aguanté y dije, bueno, esta Hot Shot Hot Shot, no sé cómo se pronuncia así, Hot Shot, yo le digo Hot Shot, así que debe ser Hot Shot Y dije, bueno, me quedan pocas figuras para tenerlas todas y no pierdo nada haciéndole una revisión a Hot Shot Y comprándomela Faltándome solamente Rosebuggy, que bueno, Rosebuggy y Ben no me interesa Y faltándome definitivamente Un Enhanced Cannonball y Vilgax Que bueno, apenas los vea los voy a comprar, lo prometo Y bueno, aquí podemos ver la cajita de Hot Shot Que viene con llamas de fuego Que son gigantes, son muy grandes Bueno, Hot Shot es grande Y podemos ver por atrás, aquí, traducido Y perfecto, ahora vamos a proceder por la apertura Porque bueno, para algo es la figura, ¿no? Para abrirla Así que ya viendo por abajo Hot Shot, Playmates y todo esto Que por cierto, no tiene el aviso para mayores de 4 porque no tiene piezas pequeñas Esto es como muy obvio Vamos a ver nuevamente la misma cajita de siempre del Ben de la temporada 3 Mi pregunta es si en la temporada 4 le cambiarán el Ometrix Sería extraño Bien, así que vamos a proceder a lo chingol, chido A lo que viene es a ver cómo rojo la caja Bien, y ahora cómo sacamos la figura Aquí tenemos a Hot Shot fuera de su envase Y aquí tenemos la cajita que la voy a terminar desarmando para poder recortarlo Porque bueno, estoy recortando todas Tengo la parte de la serie de todas las cajas Porque bueno, ese es el chiste Es mi objetivo Y la parte delantera de algunas Que aún no les encuentro sentido de tener esto Pero bueno Me las dejaré igual Y aquí vamos a ver a Hot Shot Tiene los típicos elásticos que tienen las figuras Pero este fuego no lo tiene Así que vamos a sacar este fuego primero Que están bastante grandes Este fuego tenía, pero como que me lo importó Están bastante grandes estos fuegos Diría que muy grandes Comparados a los que tiene nuestro Hit Blast No hizo falta tijeras Bien, y aquí tenemos a la figura Espero se vea bien en cámara Porque la estoy apreciando con mis propios ojos Es una figura grande Ni tan grande es como el porte de fuego Uno se lo imagina más grande Porque bueno, Hot Shot es como más imponente Pero es del mismo porte El mismo porte de fuego Y podemos ver que tiene como una cresta Una especie de cresta En vez del pelo que tiene Hot Shot Que es como el de fuego Sino que es como más cabeza y esto Cuando en realidad en la serie no es así Pero bueno, no podemos juzgar a las figuras Vamos a ver que tiene como una tonalidad verde Con naranjo Y este como rojo de fuego Esto ya es normal Pero esto es como más verde Y ahí tiene su Anti-Tricks A ver si lo enfoca Que parece que este tiene pintado ahí Un pequeño fallo de pintura Como Playmates Que siempre comete estos fallos de pintura Pero bueno No podemos pedir tanto por el precio que tiene Y además están bien articuladas Vamos a ver las articulaciones Tiene articulaciones en la cabeza Miren, sé que es muy obvio Todas las articulaciones que tienen Este tipo de figuras Porque siempre son las mismas Pero bueno Uno nunca sabe Si tiene otra distinta Tiene la de los codos Entre 60 arriba y abajo Y la de los Perdón La de los hombros Y la de los codos Arriba y abajo No tiene tantos movimientos Como otras Es como más No sube tanto Y tiene 360 Como siempre No No tiene 360 Oh Tiene 180 Bueno Y tiene 360 en las manos O sea, las muñecas Pero si se fijan No tiene el 360 aquí O sea, aquí sí la tiene Pero en este no Ah, no, sí la tiene Bueno, tiene 360 En la cintura no tiene No tiene articulación En la cintura Está todo junto Luego en la pierna Tiene 360 Arriba y abajo Como siempre Y en la rodilla Tiene arriba y abajo Supongo Esto es Así Y esto es Tiene, bueno No tan abajo Tiene como Un poco abajo Pero no tanto Y ahí está la figura De Hot Shot Ahora le vamos a agregar Sus accesorios Para ver cómo queda Que son estos fuegos Que tienen Para colocar su mano acá Ok, bueno Puedo suponer que En la postura que calcen Es como debe ir Así Y Así, ¿no? Perfecto Así vendría siendo La figura de Hot Shot Con sus fuegos en la mano Que son muy grandes Muy poderosos Perdón Y vendría siendo El primer alienígena De Kevin Así que espero Que saquen figuras De los demás aliens Sería un puntazo Así que quizás sea Lucrar mucho O conseguir Sacar solamente dinero En base a las aliens Pero la verdad Sería muy genial Que haya una figura De De todos los aliens De Kevin Y aunque le cueste Le doy la mibietera Sería genial Así que bueno chicos Esto ha sido toda la review De la figura de Hot Shot La verdad es que está muy buena Si yo tuviera que darle un poco de recentaje Le daría un 6 No le doy más Porque bueno No lo encuentro tan necesario Como una figura De un alienígena De Ben Pero está bastante bonita Tiene buenas articulaciones Y buenos accesorios Porque es una figura grande Que tiene accesorios Eso le da un puntazo Así que bueno Nos vemos la próxima Es que es hora de ser héroe O en este caso La próxima es que es hora de ser villano En realidad no sé Si Kevin es villano Como lo dicen o no Pero bueno Esto ha sido todo Nos vemos la próxima Es que es hora de ser héroe Adiós ¡Gracias!